1, 2, 3, buenas buenas mi gente aquí Chori Forever un gran saludo y una gran bendición a todos por igual mi gente este video es en agradecimiento una vez más aquí estamos dando lata ok mil disculpas pero este video lo estoy haciendo en agradecimiento a todos ustedes que han ido a la plataforma de youtube ok y me han encontrado como Chori Forever J.H. junto con este peludito que aquí está bien tranquilo ok el día de hoy este video lo voy a subir a la plataforma de facebook en agradecimiento a todos los que han ido a la plataforma de youtube y una vez más me has encontrado ok muchísimas gracias por ir suscribirte y puchar tu like ok ahí vas a mirar de repente aquí al compañero fiel que pues es el que se la pasa conmigo ok un perrito muy noble que ya vas a cumplir 4 años Tobin el día 22 de febrero perdón el día 22 de febrero cumple 4 largos años este señor Tobin mirenlo bien tranquilo él es bien inocente bien tranquilín ok pero vamos a empezar a cocinar vamos a cocinar Tobin el día de hoy voy a cocinar un platillo de los cuales me trae muchos recuerdos de mi infancia ok lo único que tienes que hacer es ponerte cómodo y disfrutarlo hasta el final se me antojo el día de hoy ya tengo tiempo que no lo no lo preparo no se le puede decir una receta ok ya que honestamente este platillo que vas a ver fue con el uno de con los que yo crecí en casa ok cuando yo vivía con mis hermanos con mi madre y es uno de los platillos que vas a mirar que es lo que yo comía cuando vivía en casa de mi madre vámonos pero vamos a lavarnos las manos antes de empezar a cocinar ok una buena lavadita de manos y el platillo que voy a hacer como yo te digo es muy de mi infancia ok que ahorita que estaba yo ahí en la sala estaba haciendo unas cosas honestamente no sé por qué pero estos tiempos me están trayendo muchos recuerdos de mi infancia y uno de ellos es el platillo que les voy a mostrar yo sé que ustedes ya lo han preparado en casa ok nomás simplemente permítanme viajar al pasado este platillo yo me lo preparaba cuando yo tenía yo creo que unos 8 años de edad 7 8 añitos un platito muy humilde muy sencillo pero yo era muy feliz con ese platito yo lo podía comer todos todos los días y no pasaba nada yo era muy feliz con el plato que te voy a enseñar ahorita gente vamos a comenzar como yo te digo honestamente el platillo que yo te voy a mostrar no es una receta en sí ok este me estoy permitiendo desde la cocina de mi casa compartirte un poquito de que este platillo yo lo disfrutaba en casa no sabes cuánto cuando yo vivía con mi madre ok mira aquí tenemos frijolitos de la olla vamos a incorporar en el aceite que ya tenemos aquí aceite calientito y voy a empezar a a platicarte un poquito ok ahorita que dije aceite y los frijolitos de la ollita ahorita te platico mira vamos a ponerlos aquí con mucho cuidado que ya está bien caliente y le tapamos ahí y así estamos iniciando vamos a dejar nuestros frijolitos ahí que trabajen ahí solitos ok ahorita que que puse los frijolitos ahí me acordé me acordé de hace muchos años ok y te lo quiero compartir ahorita que pues estamos aquí en casa muy tranquilos antes de que se me olvide es por eso que aquí lo tengo aquí lo tengo lo que si no me acuerdo que cuando yo le llegué a mi madre en aquellos años yo era un muchachito de ocho años yo creo a ver tiene unos ocho o nueve años este me acuerdo que le llegué yo con un costal saben un costal de esos grandotes donde se ponen el maíz el trigo y frijoles y etc etc no sé si han de 60 kilos no me acuerdo total que llegué a la casa con ese costal lleno de frijoles me acuerdo que llegué con mi madre le dije mire ahí tenemos frijolitos un gustazo o sea una bendición porque hay veces que lo voy a decir abiertamente en este video y no me da pena ni vergüenza alguna ok lo estoy compartiendo con el corazón en la mano bendito mi Dios estuvo mi madre ahí para prepararnos los frijolitos que yo sé que mi mamá va a mirar este video madre un amor y una chulada ok me acuerdo que me da sentimiento y risa a la vez pero que chulada que que chulada bueno vámonos que no nos gana el sentimiento para podérselos contar bien que yo era un niño muy bendecido muy bendecido teniendo a mi madre a mi lado me acuerdo que les llevé le llevé a mi mamá repitiendo un costal de frijoles le dije madre ya tenemos frijoles ahora sí que para todo el año le dije yo pero recuerdo que hay veces que honestamente les soy sincero no teníamos para avisarlos no teníamos ni para el aceite en vez no teníamos ni para la manteca y pues teníamos que comerlos así de la hojita recién sacados de la hojita y hay veces que llegamos a un extremo la crisis lo que se vivió en mis tiempos que hay veces que honestamente te lo digo abiertamente aquí que hay veces que no teníamos ni para el gas así como me estás escuchando ni para el gas que es lo que hacíamos hacíamos ahí una lumbrita una leña y ahí mismo poníamos una hojita que mi mamá tenía ahí ojalá mi mamá se acuerde poníamos los frijolitos y hasta que estuvieran pero yo recuerdo que los frijoles por algo nos los regalaron porque estaban bien duros duraban más de lo de lo normal yo pienso que por eso me lo dieron porque ahí sí me perdí no me acuerdo si me los regalaron o de dónde me los traje ahí honestamente sé que son tantos años mi gente tantos pero que sí me acuerdo es que llegué yo con frijoles a la casa este y una chulada frijoles todos los días todos los días me acordé ahorita como les dije ahorita que estaba ahí en la sala pero hay veces mi gente que honestamente se nos antojaban unos blanquillos unos huevitos con unas tortillitas creo que ya una vez las hice aquí en el video pero es algo que ahí me trae mucho recuerdo este platillo que les voy a enseñar bien simple bien sencillo es algo que marcó mi infancia es algo con el cual me puedo sentir orgulloso de habermelo preparado en aquellos años cuando yo era un niño pobrecito el niño pero yo era bien feliz soy feliz todavía siendo un adulto ok miren ya están ahí los frijolitos que me acuerdo que hay veces que mi mamá me daba un peso 50 centavos de aquellos entonces me decía amigo pues vete a traer manteca nos daban lo que abarcaba una cucharita en la tienda de la esquina en un papelito no sé si a ustedes les pasó en su infancia me acuerdo que ya cuando no había manteca el mismo papel con el cual fue envuelto la manteca ya al no haber nada metías el mismo papelito ahí al sartencito y le dabas le dabas el papel salía limpio no dejabas nada bueno déjenme hago aquí un poquito de espacio para seguir con el acompañamiento de nuestros frijoles ahí les voy contando y muchísimas gracias por estar en este canal de todo corazón te lo digo déjenme acomodo aquí para seguir platicando vamos a seguir con lo que ya te dije ok ya hicimos el movimiento de cámara ya lo pusimos de que lado para que sea mejor captado ok como ya te dije no es una receta que vas a decir ay como se hace la estamos haciendo por un recuerdo sentimental ok como ya les dije esto que voy a preparar yo lo comía muy a gusto en casa en casa de mi madre ok bien facilito bien facilito pero ay era una chulada una ricura yo les confieso yo unas siete tortillitas ahora no vamos a comer mucha tortilla que yo me acuerde honestamente permítame tantito ya le aprendimos aquí al sarté vamos a echar un toquecito de aceite yo honestamente ok no lo digo con aquel fan de decir ay pobrecito no porque ahorita me estoy acordando y es bonito de vez en cuando regresar a nuestra infancia eso es lo más bonito nunca hay que olvidar de donde venemos ok para donde vamos quien sabe pero siempre aquí en mente de donde vienes ok así de fácil que yo hay veces que me pongo a pensar y le doy vueltas y vueltas le digo yo bueno porque no me acuerdo de que si un día yo estando en casa que yo me acuerde honestamente yo nunca probé un caldito de res y le doy vueltas y vueltas y digo yo yo nunca probé un caldito de res y ay vagamente vagamente me acuerdo de un caldito de pollo no más imagínense que tiempos que tiempos y esto que voy a hacer para mi era muy llenador muy llenador no hombre yo con esto pídate ya te digo la anécdota de los frijoles nunca me acuerdo donde fui por ellos quien me los regaló pero de que si me acuerdo es que llegue con un costalote le dije a mi jefa andele jefa ya tenemos frijoles para todo el año mira aquí tenemos tortillitas ya corté en cuadritos yo por nombre lo aprendí por mi madre mi madre le decía hormiguitas ok yo no sé como le había hecho tu mamá a tu papá ahí donde tú creciste con tus padres pero mi madre le decía andele vénganse que ya están las hormiguitas yo no sé por qué y una cosa que si me acuerdo muy bien de mi mamá hasta la fecha del día de hoy le quedaba bien rico el mole le queda porque gracias a Dios mi madre todavía está con nosotros ok muy larga distancia hasta Guadalajara Jalisco yo estando de este lado años años que no pruebo su mole pero si había un mole que mi mamá hacía que me acuerdo que cuando me decía quieres más mi hijo no hombre no me decían dos veces es a este punto donde voy todos en familia todos en el hogar todos en casa tenemos una madre un tío una tía el papá la hermana alguien que hace una comida inigualable que nadie la puede hacer yo por eso así rápido te puedo decir que mi mamá el mole que ella hacía una chulada yo sé que tú has de tener por ahí una tía un tío una mamá un papá que digas tú no mi mamá me acuerdo cuando hacía esto ¿por qué? la mano la mano así de fácil miren le voy a echar un poquito de de sal pura salecita ok así le echaba mi mamá pura sal recuerden que los tiempos de antes sal y pimienta pura sal y pimienta y hay veces que ni pimienta pura salecita y hoy en día tú vas a una cocina yo no sé de dónde salió tanto tantos ingredientes tantos polvos tanto de todo que al último la comida te sabe a todo lo que le echas pero no te sabe a lo que le estás ofreciendo yo por eso cuando estoy cocinando les digo no utilicen tantas cosas lo menos que le echen a los alimentos rescaten esa comida que a lo que quieres que sepa no que te sepa a todas las cosas que le estás echando pero bueno no nos vamos a desviar este platillo que me estoy haciendo yo me trae muchos recuerdos muchos muchos recuerdos y honestamente les digo orgullosamente de que me haya tocado esa vida ok porque porque al haberme tocado a mí esa vida esa pobreza una chulada como valoras la vida tú la valoras y no quiere decir que hoy en estos tiempos en este presente digas tú no pues el chori ya ya está así ya tiene mucho dinero carros no mi gente cuando yo digo bien feliz es porque gracias a Dios hasta la fecha de hoy hay vida entre comillas estamos sanos entre comillas no nos duele nada eso es una bendición que hasta la fecha del día de hoy ahí la llevamos porque en veces cuando nos enfermamos y caemos adiós planes adiós proyectos se acaba todo porque estás malo no puedes hacer nada yo por eso les digo que mientras estén sanos y puedan andar para arriba para abajo no se quejen y disfruten la vida tal cual la que les haga tocado yo soy muy feliz con lo que yo tengo con mi vida con con lo que yo soy ¿por qué? porque yo sé que un día me voy a ir mi gente un día voy a desaparecer ya no voy a estar aquí no me gustaría irme sin haber aprovechado a mi manera la vida yo la estoy disfrutando a lo máximo ahorita vas a mirar este platillo como va a quedar y ahorita continuamos porque si no se me quema mira ya nomás estoy esperando un minutito más a que se doren las tortillitas las hormiguitas como le decía mi madre para continuar con lo demás acá por este lado tenemos nuestros frijolitos mira ahorita los vamos a machucar y así de fácil mira las tortillitas ya se doraron yo así las quería ok bien doraditas ponen una huequita más vamos a incorporarle unos dos blanquillos ok los vamos a quebrar y yo lo que hacía y se hacía en casa que se batían se batían se batían para hacerlos rendir ok no crean que se los batía uno por gusto no era para hacerlos rendir ustedes saben y es lo que voy a hacer el día de hoy mira ya no le voy a echar sal ok ya le eché sal a las tortillitas honestamente hay que tener mucho cuidado también con la sal mira ahí acomodadito subirle un poquito y bien facilito tan bonito que ser feliz con tan poquito mira y este es parte de mi infancia la cual me voy a llevar hasta el día que ya no esté eso tenlo por seguro porque el día que yo me olvide ya no estamos bien y es bonito de repente sentarte con tus hijos con platicar como eran los tiempos de antes si te preguntan tómate ese tiempecito para que les contestes y así así vamos a apagarle porque ya no más el blanquillo con lo puro caliente del sartén tiene ok estamos aquí al lado pasamos los frijolitos para acá y empezamos a machucarnos a punto de nada ya no más machucamos bien nuestros frijolitos y vamos a emplatar ok yo como te digo no es un gran platillo que vas a decir Chori pero pues este platillo ok recordando que lo estoy haciendo porque es con lo que yo crecí ok es con lo que en casa una chulada y siempre que te platico un poquito cuando yo estaba con mi mamá me recuerdo que mi madre duró un tiempo que mi mamá mi mamá es una chulada es un amor ok ella de una o mil maneras nos sacó adelante este me acuerdo mi mamá yo puedo hablar nos podemos pasar aquí toda una vida hablando de ella ok y puras cosas bonitas que son las que aquí tengo una de ellas ay carajo me acuerdo que cuando ella lavaba ropa y planchaba y todo para que hubiera frijolitos en casa que muchas de las veces no podíamos llegar a más porque pues era todo muy caro y pues no se tenían los medios pero éramos felices les digo nosotros éramos unos niños que no sabíamos que era riqueza y que era pobreza ok nosotros vivíamos todos los días y todos los días éramos felices porque teníamos a mi mamá y me acuerdo que mi mamá lavaba ropa y planchaba y luego después duró un tiempo donde mi mamá todo le hacía ella no creas que era de las que se quedaba ahí nomás en el transcurso del camino cuando iba a entregar la ropa la cual ya estaba lavada o planchada ya sea de ida y de venida ella siempre se iba fijando así alrededor para ir juntando las latas de esas de soda de cerveza siendo aluminio ella aprovechaba todo de acuerdo tristeza y alegría porque todo todo iba junto me acuerdo que ella pues juntaba los costales en aquellos años lo que era el aluminio el cobre el bronce todo eso pero honestamente si valía si te daban buen dinero hoy en día tienes que juntar no sabe cuánto para que te den un peso ahí pues mi madre se llevó el día perdón el día de la navidad del año nuevo y las fiestas todo eso ella iba para el rancho y ándale vámonos para el rancho le digo yo no le digo vayan ustedes ya en ese tiempo pues yo andaba en el cosquilleo ese de andar de noviecito ustedes saben esos 15 16 añitos yo traía una novia le digo no mamá le digo este año no voy yo le digo vayan ustedes ándale vámonos no te puedo dejar aquí no pues que no voy pues ándale pues ahí me dejó en la casa y bien claro me acuerdo bien clarito me acuerdo que que lo primero me da risa ojalá no me regañe hasta ahorita a lo mejor se va a dar cuenta que yo fui porque ella mira mis videos o si no mis hermanas se lo ponen tenía como unos que será unos 4 o 5 costales ya llenos de de botes apachurrados para ir a vender me da risa ahorita en el momento porque que fue lo que vivimos ahí o que no es de que sea gracioso pero recuerden que yo era un chamaco de 15 y 6 años se va mi mamá se van todos para el rancho y me dejan a mi ahí plena navidad yo tenía un ahí ya trabajaba yo de creo de ayudante de albañil no se que andaban haciendo pero ahí también que nos dieron ahí un dinerito más para pasar la navidad híjoles pero mi mamá se pasó la navidad se fue antes de navidad como 3 o 4 días antes de navidad pero no regresó luego pasó año nuevo y allá se quedó en el rancho pues yo tenía dije y ahora que como ya aquí solo pasaron como 15 días y volteo a ver así en una carretilla lo primero que me encargó no los vayas a vender ahí te las encargo porque cuando regrese los voy a ocupar parece que me dijo ahí te dejé sus botes los vendes no hombre y ahí me voy en la misma carretilla está acomodadito no si me dieron un dinerito bueno que me fui a comer unos tacos una soda y así me la estuve pasando otros 3 días porque después llegó mi mamá y a lo primero antes de llegar a saludarme se llegó directito a sus botes y me grita Julio porque así nos gritaban antes las mamás ya le digo ¿qué pasó? ¿dónde están los botes que yo tenía aquí de aluminio? y honestamente la mentira que yo le hice a mi mamá piadosa fue pues así nomás le digo no mamá le digo yo no sé ahí sí ¿cómo no vas a saber? te los encargué le digo pues han de haber metido no sé algunos rateros se los llevaron ay te dije que los cuidara pobrecita ella duró muchos días para juntar en sus botecitos pero aún así después no es de que ha sido un robo que le hagan dicho ay ese niño malo no fue parte de la niñez fue parte de la juventud fue parte de la de ahí del momento ok yo a mi madre siempre siempre la respeté cuando yo vivía con ella y hoy en día en el presente la sigo respetando por igual y todos los días la amo cada día más mi madre para mí no puedo decir que lo es todo porque también tengo mis hijos tengo mi esposa pero es parte aquí aquí está en el corazón mío y ella lo sabe ella lo sabe yo se lo he dicho miles de veces miles de veces por teléfono por videollamada y gracias a Dios tuve la dicha tuve la bendición de tenerla aquí en Estados Unidos un amor mi mamá un amor no me canso de decirse bueno déjenme emplatar aquí para que miren el platillo que yo disfrutaba en casa y quiero que se imaginen o que lo que les voy a decir quiero este platillo que yo me voy a preparar quiero que se regresen muchos muchos años atrás me estoy aguantando mi gente porque traigo aquí el que se imaginen a un niño perdón que se imaginan a un niño comiendo frijolitos huevito y tortilla dorada sin un tenedor sin una cuchara y fíjense como lo voy a comer ok con mil disculpas como un niño de 7 años se comía este platillo ok mil disculpas si me miro mal pero es mi recuerdo mi gente es mi recuerdo con él me lo voy a llevar yo nomás se los estoy compartiendo ok déjenme hago aquí mi platillo y continuamos miren mi gente este platillo tan fácil tan sencillo para mí vale oro ok es puro oro para mí espero me entiendan estoy regresando al pasado esto para mí era oro puro tortillitas doraditas huevito y frijolitos miren mi gente pues si así como les digo este era mi platillo de la infancia ok hay mil disculpas si te traje ya que recordando que este canal se hizo para recetas pero quiero darme este espacio porque tenía ganas ok de compartir un granito de lo que yo tenía ganas de compartir ok y una de ellas este platillo para mí es un amor ya que me trae muchos recuerdos de mi madre ok y yo les digo quiero que se imaginen a un niño de siete añitos comiéndose este platito siete o ocho añitos en una humilde casita sentado sin una cuchara sin un tenedor cuando su mamá ya le dijo Julio vente a comer que ya está lista la comida así me decía mi madre llegaba me sentaba con mis manitas hacía esto y me embarraba los dedos así eso sí mi madre siempre nos dijo lávense las manos antes de sentarse a la mesa nos íbamos a como se llama lavadero y ahí un lado había agua un tambo y hacía esto una vez más y me chupaba y me chupaba los dedos así como vean bueno mi gente nos vamos nos retiramos nos vamos quería compartirles un poquito porque me nació que estaba ahí como ya les dije me fui me fui me fui me fui al pasado pero ya regresé aquí al presente una vez más muchísimas gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final y espera recetas nuevas que se vienen recetas nuevas para ti mil disculpas por este espacio que me di el día de hoy madre un gran saludo y una gran bendición yo sé que va a mirar este video y pues después de tantos años al fin de cuentas salió quien se llevó los costales de sus botes de aluminio fui yo madre mil disculpas nunca salió quien y ahorita por medio de este video ya se dio cuenta miren ya sabe que la quiero la amo vámonos